El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo Jesús expulsado un demonio, algunos de entre la muchedumbre decían, este expulsa a los demonios por el poder de Belsebul, el príncipe de los demonios, otros para ponerlo a prueba exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, un reino donde hay luchas internas va a la ruina y su casa cae una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque, como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belsebul, si yo expulso a los demonios con el poder de Belsebul, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, después los tendrán a ellos como jueces, pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras, pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita las armas en las que confiaba y se parte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo despazama. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo y al no encontrarlo piensa, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la encuentra barrida y ordenada, entonces va a buscar otros siete espíritus peores que él, entran y se instalan allí y al final ese hombre se encuentra peor que al principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Hoy tenemos una memoria de un santo dominico, San Luis Bertrán, que es como el patrono de toda la provincia de Dominicos en Colombia. Este santo era un santo muy introvertido. Y uno dice, ¿cómo una persona santa va a ser introvertida? ¿Cómo una persona que es ejemplo para otros va a ser introvertida? Con mayor razón. Porque para ser ejemplos para otros, nosotros tenemos que medir todo lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Porque si solamente hacemos lo que nuestros impulsos nos dicen, nosotros nos convertimos en medida para los demás. ¿Qué significa? Si yo hago aquello que solamente mis impulsos me mueven, sin medirlo, sin controlarlo, sin trabajarlo, sin dar lo mejor, la gente dice, ah, pero si el padrecito habla malas palabras, ¿por qué nosotros no vamos a hablar malas palabras? Ah, si el padrecito es malo, ¿por qué yo no voy a ser malo? Ah, si el padrecito es criticón, ¿por qué yo no voy a ser criticón? Y así sucesivamente, no solamente con el padrecito, con todas las personas que nosotros vemos. Y es ahí donde nosotros entendemos la santidad de San Luis Beltrán. Él, al descubrir cómo uno puede ser imagen negativa hacia los demás, o puede ser imagen positiva hacia los demás, él prefirió ser introvertido. Pero cuidado, una persona introvertida no es una persona aburrida, no es una persona que anda como que nadie se meta conmigo y nadie se acerque porque no aguanta a nadie. No, sino que sabe medir sus palabras. Y eso es lo que dice el libro del proverbio sobre el hombre prudente. El hombre prudente no multiplica las palabras, sino que piensa lo que. ¿Y eso quiere decir que una persona sea aburrida? Más bien cuenta chistes más chistosos que los demás. Y es por eso que nosotros hoy, al recordar los nueve días de nuestra hermana María Albina, nosotros podemos ver en ella los ejemplos que ella dio. ¿Cómo ella era aburrida? Alguien se le acercaba y le hacía, yo recuerdo la primera vez que la conocí y estaba recién viniendo yo acá, lo primero que ella hace fue como si me conociera de año. Como si me conociera de año, ella me abrazó y me dijo palabras tan lindas, como animándome a que siga con los estudios, animándome cuando yo estaba en formación. Yo no ni siquiera era sacerdote. Mire de hermoso lo que es recordar a un santo como lo que es recordar a una persona que sabe ser prudente y que sabe trabajar su vida en Dios. Siempre deja marca en la vida de los demás. Siempre deja ese tallado en la vida de los demás que uno sí o sí lo recuerda, lo graba y en vez de traerle tristeza, en vez de traerle sentimientos encontrados, uno recuerda algo hermoso de esas personas. Por eso es que San Luis Bertrán es muy recordado en Colombia y por eso es que ha marcado a esta provincia de Colombia que es una de las que tiene más vocaciones sacerdotales y a veces nosotros nos olvidamos de eso. Nuestra vida marca el corazón de los demás. Nuestros actos marcan la historia de los demás. Todo lo que nosotros decimos y hacemos produce un efecto en los demás. Ahora, ¿qué efecto queremos producir? ¿Bueno o malo? Eso ya depende de cada uno, ¿no? Yo creo que todos quisiéramos dar y producir efecto. A ver, dígale a la persona que está a su lado quiero hacer algo bueno para que eso quede grabado en tu corazón. Dígaselo al que está a su lado. Es que así veo si es mentira porque el de al lado no va a querer escucharlo. Ahí descubro cómo lo conocen. Ah, me la está charlando. Bueno, si nunca lo ha hecho hoy puede ser el primer día que lo haga. Y tenemos esa oportunidad. Y aunque no crea esa era la discusión de Jesús con los judíos. Recuerde, los judíos eran personas que dominaban las leyes. Muy bien. Dominaban todo lo que está escrito acerca de Dios. Muy bien. Eso puede decir que ellos dominaban la vida de santidad. Eso puede decir que ellos medían verdaderamente su acto y hacían que los demás se sientan reconfortados, se sientan alegres, se sientan amados. Yo, por ejemplo, en ninguna parte del evangelio, de los cuatro evangelios, he visto que un judío abrace a alguien, por ejemplo. Que un fariseo, un saduceo, abrace a alguien y le diga el Señor te ama. En ninguna de esas partes lo he visto. En cambio, Jesucristo, pareciera que le encanta tocar a los enfermos, estar cerca de los enfermos, estar cerca de la gente que sufre. Los judíos que sabían la ley de Dios, en ninguna parte veo que hayan abrazado a alguien. Miren la gran diferencia. ¿Por qué Jesucristo marcaba en medio de los demás? ¿Por qué Jesucristo hacía que los demás reaccionen a tal punto que le tengan tanto celo y digan que lo que hace es en nombre del demonio? Porque lo que él hacía, queridos hermanos, verdaderamente llegaba al corazón de los demás. Y es por eso que la ley antigua se la llamaba maldición. ¿Por qué era mala o por qué era buena? ¿Era buena o era mala la ley antigua? La palabra dice ahora que era maldición. A ver, piensen, piensen. Examen en día viernes a las 7 de la noche. Creo que nunca les han tomado un examen a esta hora en sus vidas, ¿no? A ver, piensen. ¿La ley antigua era buena o era mala? Muy bien. ¿Y por qué aquí dice que era maldición? No dice que la ley era maldición. Escuche. La maldición que venía con la ley. ¿Cuál era la maldición que venía con la ley? ¿Cuál era la maldición que venía con la ley? ¿Cuál es la respuesta? El Padre nos va a aplazar. Y justo hoy traje las llaves del infierno para los que se aplazan. Ya voy a traerle a la llave. No se preocupen. Y está caliente ahí. Mire, ¿por qué dice que la ley traía maldición? No es que la ley antigua era maldición. Si no estaríamos negando todo lo que Jesucristo nos enseñaba. Jesucristo se basaba en la ley antigua. ¿La maldición de la ley antigua cuál era? Que el hombre, escuche bien. La medida de la santidad del hombre estaba en su propio esfuerzo. En lo que el propio hombre hacía. ¿Qué significa? Yo voy a hacer esto y voy a ser bueno. Yo voy a hacer esto y soy bueno. Yo voy a hacer esto y sigo siendo bueno. Y como me las sé las leyes de memoria, soy bueno. Uno que se sabe la Biblia de memoria es bueno. Eso no garantiza nada. Esa era la maldición. Y era tan dura esta maldición que muchos se creían. Incluso hasta ahora nosotros. Muchos nos creemos buenos solo porque hemos estudiado teología. Porque sabemos los diez mandamientos. O porque somos catequistas. O porque hacemos algo en la iglesia. Ya nos creemos más buenos que los demás. Esa es la maldición de la ley antigua. Que hasta ahora nos sigue afectando a nosotros. Y por eso dice que Jesucristo se hizo maldi. Maldi. Están dudando. Cada vez más cerca está la puerta del infierno abriéndose. Están dudando. Jesucristo se hizo maldi. ¿Y cómo sería eso? Vamos batiendo un poquito las neuronas espirituales. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo es que Jesucristo se hizo maldición? Porque Él toma la ley antigua. Escuche bien. ¿La empeora o la mejora? ¿La ley antigua se hace peor o Jesucristo la perfecciona? Mire de hermoso. Jesucristo se hace maldi para perfeccionar esto que el hombre creía que por sí mismo podía. ¿Y qué es lo que hace Jesucristo? La convierte en bendi. Porque trae la ley perfecta. Y ahí está la respuesta que usted dio. ¿Cuál es la ley perfecta que trajo Jesucristo? ¿La ley de Él? A ver todos hagan. Trajo la ley de Él. Y mire lo que dice Santo Tomás. Es tan perfecta la ley de Dios. Escuche bien. Es tan perfecta la ley de Dios. Que usted no necesita ser un gran sabio para vivirla. Porque es la ley del A. Levante la mano. ¿Quién ama? ¿Quién sabe amar? ¿Quién aprendió a amar? Desde niños nos enseñan a amar. Así de perfecta es la ley del amor que cualquiera la puede practicar. Y queridos hermanos, ahí está la grandeza de Dios en nuestra vida. Cualquiera de nosotros la podemos practicar todos o rechazarla todos. Así que ¿qué ley queremos nosotros practicar delante de los demás? ¿La de la maldición o la de la bendición? Pero ¿y por qué practicamos entonces la otra? A ver, mire la cara del que está a su lado. ¿Qué ley practica? Mírenlo así de reojito. Si es que no le gusta que lo miren, así de reojo. Si las madrecitas se enojan de reojo, también mírenla. Mire, tenemos la oportunidad todos los días de practicar la ley del amor y no la practicamos. Tenemos todos los días la oportunidad de marcar la vida de los demás y no lo hacemos. Y en vez de marcar de una forma que sus vidas queden amadas, queden consoladas, queden abrazadas, lo único que hacemos es marcarlas con palabras que no ayudan a nadie. La esposa de nuestro hermano, nuestra hermana María Albina, marcó mi vida en este centro con la ley del amor. Y estoy seguro que muchas personas que la conocieron lo hizo. Y si nos animáramos a hacer eso, aunque sea un poquito de nuestro día, ¿a cuánta gente marcaríamos hasta el día que se van, se irían con ese gozo porque alguien les dio amor? Amén. Amén.